Hoy 21 de julio conmemoramos a San Lorenzo de Brindisi, doctor apostólicos. Nació en Brindisi en el año 1559 en el reino de Nápoles, Italia, en el seno de una familia de acaudalados comerciantes oriundos de Venecia. San Lorenzo de Brindisi fue bautizado con el nombre de Julio César, ruso. Desde niño mostró una memoria prodigiosa, lo cual anunciaba ya una rica vida intelectual que llegaría a tener. A los 16 años de edad tomó la decisión de ingresar al convento de los capuchinos en Verona, donde adoptó el nombre de Lorenzo. Más tarde estudió filosofía y teología en la Universidad de Padua. Ahí fue donde se convirtió en un políglota notable. Además de italiano y latín, llegó a hablar fluidamente español, francés, griego, hebreo, alemán y checo. Gracias a su dominio del lenguaje, San Lorenzo fue un extraordinario predicador. Al mismo tiempo, era un sobresaliente lector de la Biblia. Él solía decir que si acaso un descomunal incendio acabara con todos los ejemplares impresos, él conservaría las Sagradas Escrituras en su memoria. A partir del año 1596, San Lorenzo pasó a ocupar altos cargos al interior de la Orden Capuchina, pero a causa de su talento como predicador, el Papa Clemente VIII lo envió en el año 1599 a Alemania, con la misión especial de extender su orden y de predicar en contra de los reformistas luteranos en ese país, por el cual desarrolló un cariño entrañable. A petición del emperador Rodolfo II, San Lorenzo acudió en el año 1601, en calidad de capellán del ejército imperial, a la guerra contra los turcos. Su ejemplo de valentía se contagió a las tropas y contribuyó a la aplastante victoria cristiana en la batalla de Hungría. Al año siguiente, por unanimidad, fue electo vicario general de la Orden Capuchina. Esto le permitió eventualmente regresar a Brindisi en el año 1604 y dedicarse a asuntos menos belicosos. Sus numerosos escritos, en particular sus refutaciones a la tesis de Martín Dutero y sus consideraciones sobre la Virgen María, fueron de gran importancia para la consolidación del catolicismo después del sisma protestante. En el transcurso de una misión diplomática, luego de entrevistarse con el rey Felipe de Lisboa, Portugal, falleció súbitamente justo el día que cumplía 60 años de edad. San Lorenzo de Brindisi fue canonizado en el año 1881 por el Papa León XIII y en el año 1959, el Papa Juan XXIII lo nombró doctor de la iglesia con el título de doctor apostólicos. Nuestro santo de este día nos enseña la importancia de estudiar el lenguaje y los lenguajes para cultivar el don de la comunicación.